Aparte de que hay un fenómeno social, es que los ciudadanos entiendan que esto sea de la que tenga opciones, esto sería algo para el primer equipo. Y eso es gracias a la profesión de la profesión, a la profesión, a la profesión. Contar con eso es impresionante, es el futuro. Tengo una suerte de que me gustan los botes, que ya gustan el técnico, o otro tipo de deporte, pues solamente tendremos que estar aquí dentro de la botes, es buenísima, pero tenemos una suerte de poder contar con la vida a secar la botes. Yo creo que todos los chicos que van a traer a la van a gestionar porque no estarán. La fosta, yo incluo, per la básquet, no solo por el que viene. Yo creo que es una herramienta que hay que tener a la mesa básquet, todo el básquet de la mesa.